Seguinos en Instagram, arroba ecomedios. Guía de Amas de Casa presenta Cuidemos la familia Conduce Irma Muslera Buenas tardes, queridos oyentes Bueno, se nos vino el invierno de golpe Tenemos unos días muy frescos Y lo sentimos más porque veníamos de un estado primaveral Bueno, así son las cosas, así es la vida Así está el país Cambia de un día para el otro, de un instante para el otro Vayamos a lo nuestro Querida, damos comienzo al programa de hoy El programa de la Liga de Amas de Casa Cuidemos a la familia Que como siempre digo, la familia Es el núcleo fundamental De toda sociedad Sin familia no existe sociedad La sociedad se formó Comenzando con esas primitivas familias Y fue creciendo Y es hoy lo que hoy entendemos por familia Y que algunas están retrocediendo En vez de avanzando Porque no nos olvidemos Que la educación la tenemos que dar nosotros los padres Y no nos olvidemos que si traemos un hijo al mundo Sobre todo le digo a las mujeres Podemos ser de distinto pensamiento Pero lo primero que hay cuando una mujer trae un hijo al mundo Es su hijo Y quisiera saludar El sábado, les recuerdo Se festejó el día de los museos acá en Capital Esto lo hacíamos el día 18 Pero debido al censo no se pudo hacer Entonces lo festejamos en todos los museos Dependiendo del gobierno De la Ciudad de Buenos Aires El día 21 Era una fecha muy importante Esto el día de los museos Porque es cultura Es educación Y esto lo llevábamos Y uno paseaba de un museo al otro Era una noche inolvidable Comenzamos con nuestro invitado de hoy Que es nada más y nada menos Que de un extremo de la República Argentina Un lugar que quiero mucho Y que tenemos una regional Con nosotros a nuestras sedes En las provincias decimos regionales Que es en Tierra del Fuego Fernanda Ponce Ella hace un emprendimiento Se llama Mamma y Tino ¿Qué hace Mamma y Tino? Ropa para bebé Bueno, te escuchamos Y esperemos que el gobernador te ayude Lo conozco Es una persona para mí excelente Que le gusta cooperar Para su provincia Para el sur argentino Lo felicitamos Desde la Liga de Amas de Caso Te escuchamos, Armanda El Rincón de los Emprendedores Un espacio para difundir las buenas ideas Seguimos en este espacio En el cual entrevistamos a emprendedores De todo el país En esta oportunidad nos fuimos bien lejos Nos fuimos hasta Ushuaia Para conocer la historia de Fernanda Del emprendimiento Mamma y Tino Perdón, Mamma y Tino Así que, hola Fernanda ¿Cómo estás? Hola, ¿cómo estás Facundo? Bien, ¿y vos? Todo bien Bien Trabajando Bien Contenta Siempre que los entrevistos ¿Qué estamos haciendo? Trabajando Sí Entregando pedidos O armando pedidos O armando producto O actualizando la web La vida del emprendedor Que le dicen, ¿no? Todo el tiempo Sí Bien Y bueno Contanos un poco De qué se trata tu emprendimiento Mi emprendimiento Nació casi junto con mi hijo Cuando quedo embarazada Estaba sin trabajo Y no sabía qué hacer Y dije, bueno Tengo que hacer algo Para juntar plata Y yo sabía coser Así que empecé a hacerle cosas A mi hijo Y de ahí Algunos conocidos veían Y les gustaba Y ahí empecé a vender Así que Tiene la misma edad de mi hijo Seis años Sí Y de ahí empecé Haciendo baberos Para bebés Y algunas toallitas Y de ahí, bueno Se amplió la cartera De productos un montón Todo viendo A las necesidades Que yo tenía con mi hijo Al productos Que sean prácticos Para el día a día Para cada mamá Y para cada papá Que no sean Solamente decoración Y que los compras una vez Y después no te sirven más Sino que son productos Que te sirven Para toda la vida Porque hay productos Que yo le hice a mi hijo Que tiene seis años Y los sigo usando Está buenísimo Y aparte, bueno Está la cuestión De que uno tiene un hijo Después tiene otros Algunos que tienen otros Y uno va como reutilizando Porque si no es infinita La cantidad de cosas Exactamente Sí Oye, en un caso Cuando tus hijos crecen Regalás a otras personas Que Claro También es eso De que De que no sea Desechable De que pueda Seguir circulando Y reutilizándose Y Tampoco Fomentar El De Comprar algo Y tirarlo a la basura Cuando ya no te sirve más Así que Bien Y eso que Si vos es como Un denominador común Del emprendedor Esta cosa de Empecé haciendo algo Que yo necesitaba Y después me di cuenta Que la gente O le gustaba O le parecía útil Lo que Lo que hacía Y ahí Ahí estuvo como El germen Del emprendimiento Ahora Sí Hay una realidad Que es que Mucha gente Hace lo mismo Y no avanza En el tema De emprender O sea Que ahí El emprendedor Tiene como un plus O sea Vos me decís Bueno Tu caso era Bueno La necesidad económica Y Que eso se convirtió En emprendimiento ¿No? Y eso te obligó A capacitarte A aprender cosas nuevas Sí Hice cursos Para perfeccionarme En cuanto a costura Porque lo que sabía Era muy básico Coso desde chiquita Pero Era muy básico Lo que sabía Entonces hice cursos De costura Después Para poder ponerle Precio A las cosas Que vendía También tenía que decir Bueno ¿Qué le pongo? ¿Qué precio le pongo? Y uno Emprendedor A veces ve En los locales Que los venden carísimos Y decís Bueno Lo vendo más barato Para que me lo compren Pero no tienen cuenta La mano de obra El tiempo que te lleva Hacerlo La energía La electricidad La luz Entonces también Es eso de Ir dándose cuenta Del valor que tiene El producto de uno Y así Poder Ponerle El valor verdadero Y que La gente lo entienda De que No es Algo No sé Cómo decir Que lo compras A una gran fábrica Sino que lo haces vos Es artesanal Hay muchos de mis productos Que no No se repiten Los estampados Claro Entonces Te aseguras De que Tu producto No la tenga Otra persona Si vos querés Con el detalle Yo lo puedo hacer Entonces siempre es algo Siempre muy personal Sí Y cómo es A ver Te hago una pregunta Cómo es emprender En Ushuaia En Tierra del Fuego Porque Por ahí los emprendedores Que están en Buenos Aires Tienen Bueno Más facilidades El mercado es más grande Sobre todo en la parte inicial Vos después podés crecer Y proyectarte A nivel País Pero cuando vos inicias ¿Cómo es eso? Es difícil Y es Bastante difícil Porque Sí Acá en Tierra del Fuego Somos tres ciudades Nomás Entonces como que Decir bueno No Amando a toda la provincia Es bastante difícil Lo hago Pero es más lento Y Los precios acá Son muy altos El costo de vida Acá en Ushuaia Es muy alto Los alquileres Son carísimos Y comprar un metro De tela acá Me sale Casi el cuádruple De lo que sale En Buenos Aires Sí Entonces es muy difícil Arrancar Y Y hacerte De De máquinas Que Por ahí están En el norte Pero acá no llegan Y tenés que ver Si algún conocido Viaja Y te lo trae Entonces sí Es bastante complicado Pero siempre hay gente Que va y viene Y se copa Y le decís Yo muchas de las cosas Las traigo así Me traes una caja Con Con insumos Con cintas Con broches Y te dicen Sí No hay problema Entonces siempre hay alguien Que se copa Y te la trae Y digamos Si hay apoyo estatal No hay apoyo estatal Para los emprendedores ¿Cómo es? Ahora hay bastante Por ejemplo Este fin de semana Se hizo la quinta Expo Mujer Desde la municipalidad De la ciudad Y fue brutal O sea Muchísima gente Generalmente yo Solamente voy a Ferias O expo Ferias Que sean solo Emprendedores Porque La competencia Con la gente Que revende Es mucha Porque venden Los productos Mucho más baratos Entonces ahí Nunca salgo Ganando algo Así que sí Hay varias Opciones Ofertas De la municipalidad Que hay uno Que se llama Mujer emprendedora Que a mí me lo dieron También Que es Te dan Insumos O maquinaria Que vos necesites Por cierto monto Creo que ahora Son cien mil pesos Entonces vos Si estás En el rubro textil Como a mí A mí me dieron Dos máquinas Y Y telas De Polar Máquinas que Yo sola nunca Las hubiera podido comprar O tendría que haber Esperado No sé Diez años Para comprármelas Porque acá Las máquinas Son carísimas Así que En ese sentido Si hay De gobierno También hay uno Pero bueno Cuesta un poco más Llegar a eso Te dan como Un bono por mes Creo que son Seis meses Para que Lo destines Al alquiler Del lugar O el pago De servicios O comprar Insumos Y telas No son Reembolsables Así que Eso también está bueno Te los dan Y después Bueno Como todo En la política Como que te llaman Para sacarte la foto De que Te entregaron El producto La contraprestación Pero bueno Lo importante es que estén Y que gente como vos Pueda Pueda hacer uso Y potenciar El emprendimiento Y contame Vos Imagino que ya Habrás empezado A vender A otras provincias ¿No? O todavía Estás en esa fase No mucho Pero si me piden Me ha pasado Que me escriben De Buenos Aires O Santa Fe Me han escrito De Salta También Para hacer un regalo A gente de acá De Ushuaia Entonces Eso también Como que Lo mueve Y después Amigos míos Que viven en el norte Me han pedido Y los he mandado Así que Estamos ahí Tratando de Ver cómo Más que nada ¿No? 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 Sí Es el tema Digamos Es como Cada paso Que da un emprendedor Implica un aprendizaje Un puesta en práctica Ensayo y error Sí Totalmente Bueno mira Y una cosa Que yo siempre Les pregunto A los emprendedores Porque la idea De este espacio Es que por ahí Hay gente Que o está Empezando a emprender O que quiere emprender Y no se anima ¿Qué consejo Le puede dar Una emprendedora Como vos Que ya está En camino Que está Con proyectos Que todos los días Batalla Con el emprendimiento A una persona Que por ahí Está ahí Que sí Que no Que empiezo Que no empiezo ¿Qué consejo Le darías? Creo que lo más Baleoso Es no No rendirse Intentarlo Las veces Que sean necesarias Hasta que salga Y buscarle La vuelta Para ver Decir Bueno ¿Qué es Hacer un estudio De mercado? Ver qué es lo que La gente necesita Porque capaz Que a vos te gusta Hacer una cosa Pero la gente No lo compra Entonces buscarle La vuelta Para que Lo que a vos Te guste hacer La gente Quiera comprártelo Así que Sí Creo que lo que más Es No rendirse Y decir Bueno Buscar la manera Y no frustrarse Tampoco Bueno Fernanda Buenísima tu historia Te agradezco Que te hayas Animado a participar Bueno Y pará Antes de despedirme ¿En dónde Te encuentra la gente? Que escucha Que por ahí Quiere ver tus productos Y demás Bueno En Facebook Se llama Mamma y Tino Con doble M Y en Instagram Mamma Tino Ush Ahí me van a encontrar Está en mi Está en mi teléfono Así que se van a contactar Directamente conmigo La página web Es www.mamatino.com.ar Bien Así que También por ahí Están las fotos Como todavía Emprendedor Yo hago las fotos Es todo uno Así que Un poco de paciencia Si me tardo en contestar Porque Somos pulpos Haciendo todo juntos Exactamente Bueno Pero ahí Como dijiste vos A no rendirse Y a encontrarlo a la vuelta Para siempre Siendo y estar siempre Un poquito mejor Bueno Fernanda Te agradezco mucho Y que tengas una Muy linda tarde Bueno Muchísimas gracias Arriba cabrales Arriba cabrales Significa Buen café En Coto Trabajamos cada día Para brindarte variedad Calidad Y las mejores ofertas Coto es una gran familia argentina Que crece pensando en su país Coto Yo te conozco Bueno Y desde el extremo De la República Argentina Nos vamos Al centro Un lugar que también Amo mucho Lo conozco todo Que es Córdoba Mi querida Córdoba Y ahí les presento Para que escuchemos Rock Nacional Nada más y nada menos A este joven Javeriana Que toca Rock Nacional Te escuchamos Nuevas voces Nuevas canciones Un espacio de difusión Para artistas y compositores Bueno Entonces Como todas las semanas Hacemos Vamos a darle El espacio En nuestro programa de radio A un nuevo cantautor Que se llama Javier Ana Que nos va a contar un poco Acerca de él De sus comienzos De cuáles son los proyectos Que está haciendo ahora Y nos va a regalar Una hermosa canción Así que Hola Javier ¿Cómo estás? Hola Facundo Muy buen día Muy buenas tardes Para vos Toda tu audiencia Muy bien Muy bien Bueno Muchas gracias Esa tonada que escucho ¿De dónde sos Javier? Yo soy cordobés Pero me crié En Santiago del Estero Ah bien Bien federal Sí Sí Tuve Tengo mucho Mucho De Ya hice Musicales folclóricas Tuve clases Con Lucas Carabajal Sí Hijo de Juan Carlos Carabajal Uno de los autores Más importantes Del folclore Santiago Y nacional ¿No? El autor del Cacuy Abre la puerta Y entra a mi hogar Bueno Son todos clásicos ¿No? Sí Sí Y bueno El hijo Lucas Un capo Me daba clases Cuando vivía en Santiago Capital Pero se me dio por el rock Pero Es un buen camino el rock Es todo nuevo Sí Uno nunca deja las raíces Pero Sí Pero Sí Sí Siempre Siempre Me tiró más el rock Y bueno Después me vine a Córdoba A estudiar Y Bueno Estudié trabajo social Y bueno Pero después Surgió la La posibilidad Para poder grabar Este En la casa Y Y bueno Comencé a Tenía ya mis canciones Bueno La bandita que tenía En el secundario ¿Vio? Viste que siempre Tiene una bandita en el secundario Así que íbamos a tocar En la estudiantina Y bueno Cuando me vine acá a Córdoba Lamentablemente La banda se desalmó Algunos quedaron allá en Santiago Otros nos vinimos a Córdoba Pero bueno Siempre seguimos con la música Es algo que se lleva Es algo que se lleva En la sangre Y después surgió Esa posibilidad De De grabar En las computadoras En software nuevo Y bueno Este Fui grabando yo Si bien Fui muy audaz Y fui grabando Cada Cada instrumento Hasta que surgió La posibilidad En el 2012 Si no me acuerdo De Ya Grabar un EP Y subirlo a las redes ¿No? Desde ahí no paré No paré Hasta ahora estoy En el sexto EP ya Ah bueno Bien Muy prolífico Un compositor prolífico Sí La verdad es que Es algo que no No me esfuerzo En crear las canciones Salen Van surgiendo Y bueno Lo que sí Uno está atento En la inspiración ¿Viste Facún? Uno se Se inspira Y bueno Ahora tiene el celular A mano Grabarlo antes Que uno se olvide Ahí tengo mi página web También Bueno pero decíla ¿Cuál es tu página web? ¿Cuál es la dirección? Ah Cómo no www Javieranamusica.com Puntoar Sí Y bueno Ahí subí las canciones Subí la discografía Se puede bajar Sin ningún cargo Si alguien quiere colaborar Bueno también se puede Pero La idea es que Sea libre de la música Y Y bueno Agradecido Por la posibilidad Que me dan De hacer escuchar las canciones ¿No? Bueno esa es la idea Y contame un poquito más Imagino que también Tenés redes sociales En redes sociales ¿Cómo te encuentra la gente Que quiere escuchar tus canciones? Bien Sí A través Ahí en la Está Instagram Facebook Ahora Twitch Bien Estás ahí Por todos lados Sí 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 Trato de Los tiempos van cambiando Y se van agregando Nuevas Nuevas plataformas También estoy en Spotify Bien Entrando a la página web Ahí están todos los links Bueno Javier Muy interesante Conocer a tu historia Me parece que también Son historias que inspiran A otros Que por ahí están en la etapa Ahí de empezar a alargarse Produzco o no produzco Mis canciones Y contanos La canción Sí ¿Qué canción nos vas a compartir hoy? Esta es la canción Del último EP Sí Que Se llama La Nona En honor a mi abuela Tengo a mi abuela en Mendoza De 92 años Y bueno Encontré una foto En mi viejo de mis primos En el año 2019 La fui a visitar Y bueno Me mostraron la foto de ella Cuando era joven O sea Imagínate Tiene 90 años Habrá tenido 20 años En esa foto Sí Así que digo Bueno Esta es la etapa del EP Se llama la Nona En honor a mi Nona Hilda Y Y esta Esta canción Se llama Cuando el rock me dio la luz Ajá Es una Es una canción Autoreferencial Se puede decir Que Que cuenta Algunas cuestiones Este De Ideas personales Y también En honor a A esa vez Que uno Que me acuerdo todavía Cuando estaba en el secundario Y recién estaba empezando A tocar la guitarra Y Un compañero mío En el secundario Jerónimo Jerónimo Vidal Me pasa a buscar Tipo 8 de la noche ¿Viste? Y nos fuimos a ver Y bueno Era el boom de Nirvana Y fuimos a ver Esa banda Y ahí Ahí cuando lo escuché Me acuerdo patente Esa noche Y fue Fue como Como una explosión ¿Viste? Me explotó la cabeza Y Digo Esto es lo mío Bueno Entonces Javier En principio Muchas gracias Agradecerte Por haber participado El espacio Repetimos A los que quieran Conocer La música De Javier Javieranamusica.com.ar Y Nos quedamos Escuchando La canción De Javier Cuando el rock Me dio la luz Te saludo Javier Que tengas una linda tarde Muchas gracias Saludos a todos ustedes A su audiencia Y Muchísimas gracias Por dar este espacio A los que A los que bueno Tratamos de De profundizar En el arte De la música Muchísimas gracias No veis No veis solo A tus amigos Aunque a veces Te trate mal Siempre escucha Tus latinos Si ellos te llevan Conmigo 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 Escapar Odio los labios mentirosos No te burles del diferente Te tiene mucho que enseñar Sabes tu unidad y tus años dan Las cicatrices no se ven No esperes aplausos de los demás Seguro van a criticar De nuevo a empezar Otra vez En tiempos en donde las redes están repletas de gente a la que le sale bien todo Que canta, que baila, que cocina Nosotros también queremos bancar a los que no A los que se mandan a hacer algo y les sale horrible Porque aunque pueda fallar, lo importante es seguir intentándolo Y nosotros estamos ahí para darte todo lo necesario para que lo sigas haciendo O una alternativa que te salve Porque si falla, tenés un disco cerca Disco ¿Qué necesitas? Todos los supermercados Bea del país vas a poder encontrar los productos Bea Bueno, nos despedimos Espero que mañana les pido a todos y sobre todo a las mujeres Que pasen un 25 de mayo Que pasen un 25 de mayo espléndido Mañana sí, cada una pongamos una insignia en nuestra ventana O si no adentro, si tenemos balcón o en la puerta de entrada de nuestras casas Pongamos la bandera argentina Pongámonos la argentina al hombro Y podemos, y a nuestros hombres démosle fuerza Por eso también felicito el día 29, el domingo Al ejército argentino No es el mismo ejército que yo conocí cuando era más chica Han perdido mucho Luchen Volvamos a hacer ese ejército que defendió con tanta fuerza Con tanto enco el país Pero para eso tenemos que estar unidos todos los argentinos Pensemos que el primer color es la azul y blanca Y que Dios bendiga a la República Argentina Que vuelva a ser lo que fue La República Argentina admirada en el mundo Hasta la próxima semana Y que Dios los bendiga